Capítulo 2 Capítulo 2 Universidad de Harvard en Español Si entendimos algo del capítulo 1 y llegamos al capítulo 2 ya tendremos algo de criterios para tener argumentos y si es que estamos hablando de jurisprudencia porque no vamos a utilizar la palabra derecho ni tampoco vamos a utilizar la palabra doctor sino la palabra abogado o jurisconsulto haciendo honor a la palabra jurisprudencia que proviene de latín como lengua y haciendo honor al latín y a la cultura romana la cual aplicó los preceptos jurídicos de los griegos podemos decir que para ir a la raíz de la jurisprudencia tenemos que estudiar a la cultura griega o si queremos entender el derecho occidental tenemos que ir y seguir un curso de latín para entender lo que significa el derecho o lo que significó el derecho en Roma en el cual se sustenta todas las normas jurídicas de Estados Unidos y de las principales universidades norteamericanas que enseñan esta ciencia sin embargo si las constituciones de los países sudamericanos están escritas en el idioma español no se ve la necesidad de estudiar latín para entender las leyes ventajosamente hoy la tecnología nos permite utilizar el traductor de Google y las tecnologías modernas para traducir una palabra en español a cualquier idioma e incluso al chico que es el idioma originario del Ecuador o al griego o al ruso o al chino esto es hasta cierto punto como mágico ya que estamos al frente de algo que la humanidad jamás llegó a imaginarse y esto se estudia en derecho comparado es decir estamos en una época en la humanidad que un delito en un país centroamericano también es delito en Argentina o en la Patagonia o en Chile o la violación de un derecho humano es igual en Estados Unidos en México en Francia aunque en Europa Europa no se habla de constituciones porque la mayoría de estados europeos son monarquías y no tienen constituciones en eso América son sociedades mucho más avanzadas que las las sociedades europeas y podemos hablar que nos podemos de ir a China y lo que está mal en China también está mal en Estados Unidos y esto nos obliga a comparar y cuando hablamos de jurisprudencia comparada es derecho comparado y es un pensamiento global que tiene que ver mucho con la globalización en lo que se refiere a la garantía de derechos esto quiere decir que un ser humano en Estados Unidos o en cualquiera de los 50 estados federados que tienen leyes diferentes tienen los mismos derechos humanos que un ciudadano en Rusia o un ciudadano en China o un ciudadano en Ecuador y en las constituciones garantistas sudamericanas una de las constituciones garantistas más avanzadas es la es la constitución ecuatoriana que para algunos populistas jurídicos dirán que es un mamotreto que es un embordio o que tiene que ser eliminada sin embargo otras culturas ven la constitución del ecuador como un interesante documento escrito en idioma español que es el idioma oficial del ecuador que puede servir como ejemplo para modificar otras constituciones no solo en Sudamérica sino en Centroamérica e incluso en Norteamérica ya que los derechos son universales y bajo esta premisa de que un derecho es universal se sustenta que una constitución proteja derechos así como te da derechos universales también te genera responsabilidades ya que todo derecho genera una responsabilidad y si hablamos que la constitución es un contrato social entre la sociedad y el Estado no ojo no dice entre la sociedad y la religión católica o no dice entre la sociedad y los evangélicos o no dice entre la sociedad y los protestantes o no dice entre la sociedad y los medios de prensa dice entre la sociedad y el Estado y esta frase es muy importante ya que garantiza que un Estado es laico y esto es un derecho humano un derecho humano muy importante la libertad de culto que tú puedes como como un ser individual creer en tus en tus propios dioses y que por eso no te van a discriminar y este es un concepto un concepto no es concepto es concepto mucho más evolucionado de las sociedades orientales como las chinas que basan la relación del Estado con la sociedad en valores y no en religiones y esto se le debe a Confucio que le dio normas morales y éticas a la sociedad china no sustentadas en un Dios o en un poder supremo sino en el comportamiento humano y esa es la razón por qué China es más avanzada que toda Europa ya que toda Europa y por ser Estados Unidos un país de migrantes europeos sustentó sus preceptos constitucionales en la religión protestante y es ahí la diferencia de algunas constituciones sudamericanas de establecer la diferencia y que el Estado tiene que ser laico y por qué un Estado tiene que ser laico porque todos los seres humanos pensamos diferente y tenemos el derecho a pensar diferente y si tú quieres pensar en Buda en Cristo en Osho en qué sé yo si es que tu maestro espiritual es Lutero o tu maestro espiritual es Hare Krishna todo no hay ningún problema en eso se sustenta el respeto a la libertad de culto y en eso tenemos que analizar mucho a la cultura del Islam con Estados Unidos porque los dos son extremistas mientras la cultura islámica es extremista en este en este sentido aunque si nos ponemos a leer y a traducir el Corán y los preceptos morales del Corán son muy importantes y son incluso más importantes y profundos que los principios espirituales de los luteranos o de los evangélicos o de los católicos que es el caso de España ¿y por qué la moral y la ética tienen mucho que ver en los estados porque la moral y la ética les exigen a los funcionarios públicos y a los funcionarios estatales tener normas de moral y ética porque son considerados tácitamente como ejemplos de la sociedad un funcionario en público desde el año mil mil quinientos antes de Cristo en China era considerado un referente moral y he ahí la importancia de Confucio aunque Confucio jamás quiso trabajar en el estado en el estado chino fue uno de los grandes asesores de todos los funcionarios chinos del estado chino y ahí ya vemos el avance de China que es una cultura milenaria al ser un funcionario público es un referente público y al ser un referente público tiene que tener normas de moral y ética lo que no se da en los estados europeos porque los estados europeos son monarquías y como en las monarquías europeas se habla del rey y la reina y que se quedan en el cargo por poder o sucesión no les importa si es que es ético o si no es ético basta con que sea hijo o hija del rey para querer el cargo y haga lo que le da la gana y esto debería de aprender Europa tanto de Rusia como de China aclarados estos conceptos que siempre son importantes en ser tomados en cuenta y si es que en el Ecuador estamos en un juicio político que lo que busca es establecer responsabilidades entre comillas políticas porque en eso deberían de modificar la constitución debería de ser un juicio político sustentado en los en el comportamiento moral y ético de las primeras autoridades del estado si es que quisiéramos ser confucianos y ojo que confucio está muy relacionado a los delitos penales en China y la justicia china es muy complicada de entenderla pero a la vez es sencilla no es una contradicción es un paradigma así como todo lo chino todo lo que viene de China y de Rusia viene a viene a tener un rango de paradigma y si somos más abstractos en los conceptos que manejamos el juicio político en su esencia tiene que establecer la conducta moral y ética del poder ejecutivo en el Ecuador y de sus funcionarios lo puede hacer es una pregunta que me hago y me respondo yo mismo ya que estamos en contradicciones y paradigmas y la respuesta es sí la asamblea del Ecuador no sólo tiene la autoridad moral y ética sino que tiene el deber constitucional de evidenciar cualquier infracción moral o ética de la primera figura del poder ejecutivo en el Ecuador que es el presidente entonces si es que el presidente falló a la moral y a la ética y existen las evidencias de que lo hizo y es responsable y no sólo es responsable moral y éticamente sino que es cómplice y encubridor que esos ya son delitos penales la asamblea del Ecuador tiene toda la autoridad de destituirle del cargo finito infinito infinito y no sólo es y no sólo es la asamblea de la asamblea de la asamblea